Prepárate para descubrir un mundo nuevo acompañándonos durante 12 días llenos de paz, amistad y aventura en el 24º Jamboree Scout Mundial. Los tres países anfitriones Canadá, México y Estados Unidos le dan la bienvenida a la comunidad Scout Mundial al Summit Better Reserve, un lugar de clase mundial sustentable y con instalaciones de aventura. Este lugar está ubicado en el corazón del sur de Virginia del Oeste en los Estados Unidos. El Jamboree Scout Mundial reúne diferentes nacionalidades en un mismo lugar, parte de un mismo movimiento Scout para vivir una experiencia que nunca olvidarás. Es una experiencia que captura los cinco valores fundamentales de aventura, amistad, liderazgo, servicio y sustentabilidad. ¿Qué hace a este Jamboree Scout Mundial tan especial? Es una experiencia como ninguna otra, con actividades de aventura como escalada en pared, bicicleta de montaña, pistas de patinaje, tirolesa, rafting en aguas bravas y mucho más. Pero las actividades de aventura son solo una parte del Jamboree. También podrás participar en programas que enfatizan el liderazgo y el entendimiento cultural, además de las tradicionales actividades internacionales como la Aldea Global de Desarrollo, el Pabellón Internacional de Comida, el Centro Scout Mundial y la Aldea de Fe y Creencias. Entonces, haz tus planes y prepárate para visitar Norteamérica en el verano del 2019 y descubrir un mundo nuevo en el 24º Jamboree Scout Mundial. Para más información, visita nuestra página web en 2019wsj.org.